¿Yo por qué voy a trabajar domingo, no? Yo tengo cosas que hacer en mi casa. Aparte la Biblia bien claro dice Juan 5, versículo 12 Domingo no trabajarás. Si trabajas, tu jefe cachudo. Acá dice uno. Los domingos son para descansar, para estar con la familia, una pichada con los amigos, una chelita, venir rezaqueado el lunes. Esos son los domingos. No todo es plata, plata. También hay que disfrutar la vida. A mí me puede dar un adelanto. Además con el sueldo que yo tengo, no me conviene venir domingo. Tú tienes que decir a los que ganan más. Ese que te cuenta todo, al narrador de cuentos, a él debería decirle. Ahora, si me quieres aumentar el sueldo, igual no vengo. ¿Por qué no le dices al chamo? El chamo viene, mira. El chamo es bien trabajador. Deberían darle un aumento. Por ejemplo, el chamo en su país ha sido ingeniero, tiene una maestría, un doctorado. En su rato libre maneja una nave espacial. Y acá es asistente. Chamo, si te dijeron para que vengas domingo, ¿vienes o no? Claro, chamo. Ya vienes, porque yo no voy a venir.